Nos vamos para Cali, donde ya fue instalado un puesto de mando unificado desde también, desde donde se van a coordinar las acciones de cara a este 20 de julio. Cindy Rodríguez, ¿qué medidas van a regir? Juanita, buenas tardes. En Cali va a regir ley seca de 7 de la noche a 5 de la mañana, lunes y martes. No habrá toque de quedas, hay que aclararlo, pero sí aplica una restricción adicional y es la prohibición a la circulación de vehículos de transporte de carga, como por ejemplo las volquetas. Esa medida va desde mañana a las 6 de la tarde y hasta el miércoles a las 5 de la mañana. Además, hay que decir que a esta hora están llegando decenas de unidades de la policía para unirse al dispositivo de seguridad planeado para ese 20 de julio. Hay que decir por otra parte que en el departamento donde ya aplica un cierre de fronteras, sí habrá toque de queda, al igual que ley seca que irán de 7 de la noche a 5 de la mañana, lunes y martes. Esa es la información en cuanto a las medidas, pero termino contándoles por otra parte que en el sector de Puerto Rellena, conocido también como Puerto Resistencia, se construyen ya los cimientos del que será un nuevo monumento. Recordemos que en esa zona ya se encuentra el monumento a la resistencia. La alcaldía ha indicado que ya coordina una visita al lugar.